El hombre que yo amo tiene algo de mí, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incasable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da los días que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero, loco, pero lo juro. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suente de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, Él es mi motivo, él es mi propio sol, él me da las alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero, loco, pero loco mío. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, Él es mi motivo, es mi propio sol, él es mi propio sol, El hombre que yo amo, mi propio sol, Noel V 새queda, El hombre que yo amo, y al final y al final y al final.